Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Héctor Alavés, y hoy vamos a hablar del cuarto fichaje que ha realizado el Deportivo Alavés, el quinto si contamos a Carlos Isaac, y el cuarto en forma de cesión es el joven lateral derecho portugués procedente del Benfica, Tomás Tavares. Y bueno, creo que parece que hay buena relación con el equipo portugués, porque de ahí llegó la temporada pasada también cedido Luomir Feisa, y bueno, también ha llegado Bataglia del Sporting de Portugal, entonces parece que ahí el Alavés está explotando ese mercado. Bueno, analizando al jugador, Tomás Tavares, bueno, yo soy un jugador que he visto muy poco, la verdad, con lo cual tampoco puedo hablar mucho de él, pero bueno, yendo un poco a los datos generales, Es un atleta derecho de 19 años, un 87, muy alto, una joven perla del Benfica, pero que creo que no tenía sitio ahí. Sí que es cierto que el año pasado jugó más, pero también ha habido cambio de entrenador, ahora está Jorge Jesús. A mí me pasó, jugó 12 partidos en el Benfica, la mayoría de ellos como titular, jugando los 90 minutos, jugó incluso 5 de Champions y 2 de UEFA, con lo cual digamos que fue un jugador que tuvo importancia pues con apenas 18 años, ¿no? Ahora ya tiene 19, estaba jugando en el filial, que el filial del Benfica es muy potente, está en segunda división, y además suele quedar arriba, y ha jugado 3 partidos, de 3 que se han jugado con los 3, pero bueno, parece que en el primer equipo no tenía sitio, y ellos quieren darle salida para que tenga minutos. Obviamente la idea del Benfica es que él venga para ser titular en el Alavés, pero yo tengo muy serias dudas de que sea así. Creo que para mí jugando con 4 el lateral debería ser Chimo, y pues creo que Machín lo quiere como carrilero en un 3-5-2. A ver, normalmente en el Benfica juega de lateral en defensa de 4, eso sí que lo puedo decir. Pero sí que es cierto que por el físico que tiene puede jugar de carrilero, pero es un poco incógnita también, porque al final la liga portuguesa y en un equipo como el Benfica, que es el mejor de la liga con el Oporto, no es lo mismo que venir en un Alavés donde vas a sufrir. Yo creo que este chico, lo poco que he visto, lo poco que puedo entender de los laterales portugueses jóvenes, bueno, en defensa suelen sufrir, ¿no? Y por ejemplo, un jugador similar, Thierry Correia, del Valencia, ha sido un desastre completo la temporada pasada. A mí me genera muchas dudas. Creo que es un lateral, sobre todo, muy ofensivo. Esto le gusta a Machín. Está bien, a mí también me gustan los carriles ofensivos, pero un equipo como el Alavés tienes que saber defender. Y esto a un chaval de 19 años le va a costar. Y repito, es un jugador muy ofensivo. Es un jugador, claro, está acostumbrado a jugar a otro fútbol. Tanto en el Benfica como en la selección portuguesa sub-19, que es un fútbol de tener mucho la posesión, de tocar mucho el balón. Y el Alavés no es eso. El Alavés va a tocar muy poco balón, le va a tocar trabajar mucho atrás y ser muy eficaz en los pocos balones que toque, llegar a la línea de fondo y poner buenos centres. Es cierto que Edgar no lo estaba haciendo bien, pero sí que no se está contando con Martín. Y ahí es donde quiero ahondar. Creo que es un error no contar con Martín. Creo que Martín era un jugador más provechoso. Incluso para haber intentado fichar otro tipo de jugador en otro tipo de posición. Me parece muy mal que no se cuente con Martín. El único vitoriano junto a Manu García. De los pocos, el único canterano puro, porque al final el resto han venido en juveniles. El único que lleva toda la vida aquí, que es de Vitoria. Y independientemente de ser un jugador que para mí es válido, independientemente de lo que se está diciendo, creo que es un jugador que aunque ha jugado lateral, creo que de carrilero podría funcionar mejor que Edgar. Y a mí no me gusta. Y lo tengo que decir. Creo que Martín me dejaba dudas desde el principio. Cada vez me deja más dudas. Cada vez la cosa va peor. Y realmente si no es capaz de ganar al Atleti y al Elche, o a uno de los dos, creo que el futuro de Martín se ve muy peligroso. Creo que fue un error fichar a Martín. Ya lo he dicho más de una vez. Y aquí nuevamente lo veo. Creo que Martín me parecía un jugador importante, sobre todo por ser canterano. Y creo que era un jugador que tenía que haberse desarrollado más en él a la vez. Y este fichaje a mí no me gusta en ese sentido. Aparte es un jugador cedido, que te puede salir bien o no. Pero sinceramente no creo que tengamos a un Teo Hernández. Sinceramente. Entonces, no sé. Yo hubiese apostado por otro tipo de jugador. Quizá en otra posición. Pero bueno. Realmente. A ver. A mí me gustaría que le vaya bien a Tabárez. Que lo haga bien. Porque eso será bueno para el Alavés. Pero bueno. Si no lo hace bien, espero que a Martín no se le desahucie. Yo prefiero que Martín siga aquí antes que se marche. Y si se marcha que sea en forma de cesión, que lo haga excelentemente bien. Y el año que viene esté aquí otra vez. Creo que eso tampoco sería malo. Pero a mí me gustaría. Al final Martín es un jugador propio. Y este jugador el año que viene va a estar en el Benfica. Y si no en otro equipo. Pero no en el Alavés. Entonces bueno. A mí me deja muchas dudas. Lo estoy diciendo en otros vídeos. Me deja muchas dudas. Sobre todo Machín. Más que la plantilla. Más que el equipo. Porque yo creo que es una plantilla aprovechable. Que en un 4-4-2 es una plantilla aprovechable. Pero Machín está haciendo cosas raras. Y esto es el Alavés. Y repito. No es el Sevilla. El Sevilla tú puedes improvisar. Que al final tienes gente arriba que te puede resolver. En el Alavés si improvisas. Lo normal es que vayas último. Con lo cual pues eso. Al final sí que es un vídeo para analizar a Tavares. Pero bueno. También quería hablar un poco de la situación general del Alavés. Vamos a ver. Quedan un par de días para cerrar el mercado de fichajes. Y seguramente creo que puede llegar algún jugador más. Quizá algún medio centro. No lo sé. Creo que el carril izquierdo. Si contamos con Javi López. Con Adrián Marín. Incluso Duarte. Yo creo que podría estar bien cubierto. Y quizá ir a ese medio centro. Que yo no sé si podría ser Granel. Pero podríamos intentar fichar ese medio centro. Que nos diera un poco más de calidad. De versatilidad. Y bueno. Y poco más. En los últimos días han salido pues. Ismael Gutiérrez. Al Atlético Madrid B. Saúl García al Sporting. Fuchs al Dandy United. Y bueno. Realmente. Solo queda pues ahí Rafa Navarro. Vamos a ver qué pasa con Burgui. Y vamos a ver. Analizaré el lunes. Quizá el martes. Quizá el martes. Como ha ido el mercado de fichajes. Pero bueno. Lo más importante es ganar al Atleti mañana. Entonces bueno. Ya veremos. De momento Tomás Tavares. Lateral derecho. 19 años. 1,87. Y esperemos que le vaya bien. Porque como dice Sergio Fernández. Su suerte será la nuestra. Así que. Ojalá le vaya bien. Y nos vaya bien a todos. Así que nada. Un saludo. Aupa la vez. Aupa la vez.